Pero bueno, ya no nos tomamos las fotos juntos, así que sí, buenísimo. ¿No te pones celosa tú, Angelo? Luego del encuentro que tuvo Sebastián Rulli con Kareli Ruiz, mucho se ha comentado si accedería a las peticiones de la influencer Reggio Montana sobre querer protagonizar una novela con el actor. Estábamos ahí recogiendo maletas y yo la verdad no la reconocí, pero bueno, ya no nos tomamos las fotos juntos. Kareli Ruiz es una de las influencers más polémicas y es muy fácil reconocerla, e incluso hasta en el aeropuerto donde la encontró Rulli y Angelique Poyer. Yo la verdad no la reconocí, Angie sí, pero bueno, ya no nos tomamos las fotos juntos, así que sí, buenísimo. En este sentido, la joven confesó que busca trascender su carrera como creadora de contenido y adentrarse en el mundo de las telenovelas mexicanas. Pero ¿será que la novia de Rulli se pondrá un poquito incómoda de ver a Sebastián y Kareli juntos? Tengo que dominar mis sentimientos, tengo que hacerlo. Fiel a su estilo, Angie dejó en claro que es una mujer muy segura de sí misma y que por más de que provoquen a Rulli, ella sabe el lugar que tiene. Aunque al actor le ha tocado la peor parte, pues en cada ocasión que se reúne con sus fans reconoció que es manoseado por varias manos. Son mucho más aventadas que los hombres, por supuesto, que no me han pechiscado. Recordemos que en días recientes Kareli compartió desde su perfil en Instagram que no estaba pasando un buen momento y los fans no tardaron en preocuparse por la modelo. No estoy en mi mejor momento, mi gente, estoy pasando por cosas muy fuertes. Pero ¿saben algo? Soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer, por nada ni nadie. Así que para adelante que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal. Solo no me dejen caer, que ya este paso no confío ni en mi propia sombra. Escribió la influencer. Los seguidores de la joven la llenaron de cariño y mensajes alentadores. Fueron algunos de los comentarios afectuosos que recibió. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Michelle Salah se desprende de sus cosas y vende todo su closet ahora que se le vienen los gastos de la boda. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!